Nos vamos a Alicante ¿Qué pasa? ¿Qué me habéis hecho? ¿Qué me habéis cogido? ¡Para! ¿Patética? ¿No? ¿Qué la pesta? ¿Hay alguien en el tren? Es también los billetes que ya está porque es preferente igualmente Claro, en 8B y 8C Que no estamos todas aquí Bueno, ¿Nadie me va a abrir esto o qué? Que estoy aquí atrapada Ya nací mal y me abren ¿Qué es eso? ¿Sabéis que Aida me ha dicho que por ahí ya caerá libre Y es una puta entera Y yo me lo he pedido Vamos a estrenar el hotel Pero lo mejor es que vamos a hacer la vida Lucha de maletas Estás atentando contra mi vida Bueno, acabamos de entrar ¡Qué frío, maricón! ¿Qué guapo estás así moreno? Muchísimo ¡Hola, preciosos! Bienvenidos por fin de nuevo a mi canal Hoy nos vamos a Terra Mítica Yo ya vine de pequeña Bueno, tenía 14 años o algo así Pero por lo que veo hay muchísimas cosas nuevas Y nos vamos Todo el Luceida Team Todos mis amigos Todo el grupito Molón Y vosotros con nosotros Así que empezamos ¡Aida! Hola Te veo morena y no estás Estoy morena, ¿vale? No estás morena, chata Si, estoy morena Si no, no se me debería morena No estás morena Estoy morena No ¡Hola! Mira que monada No, no más Doble patata Metérsela a la misura poner un c***o ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Te amo mucho! ¡Ay! ¡Gracias! Bueno, ya nos hemos subido a bastantes cosas A dos de agua y a tres de no agua Ahora nos vamos a comer, pero lo más fuerte es que al ver Muy York no se quería subir Porque he sido muy pesada y le he dicho por favor hazlo por mi, sube ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo me tiro de rocas Y luego no tengo los cojones de tirarme de esa mierda de rato De rocas en el mar Y luego tiembla Le decía, pero que hay niños, pero que me da igual los niños Ahora vamos a comer Estamos aquí comiendo y estamos flipando Porque está muy, muy, muy bueno todo Pero muy bueno Estamos en el restaurante, ¿cómo se llama? Viapia 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 fiesta en el restaurante El restaurante Vamos a estar todos ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Hitfollow! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡No! esta novia es que no puedo salir en mi vida yo que no puedo jugar que no me vayas a salir yyyyyy eres muy rellenada que no va a estar que no va a estar Que no viene el mío Que no va el mío Cuidado Alex Pero ¿cómo no? Es que... Pero quedas desde abajo No tengo fuerza para subir un poco Ahora, ahora enrolla los peos Pero si a ver, es que si haces así, claro No sé si los más pequeñitos Sabéis lo que es esto Pero esto en mi época, cuando yo tenía No me acuerdo cuántos años, pero cuando era muy pequeña En el cole, siempre nos comprábamos esto Y lo hemos encontrado aquí en Terramiti que me lo ha dado la chichi Me lo ha regalado, es lo más Vamos a subir a los Rápidos Me encanta Es una atracción que me encanta desde siempre Y esta pasarela también, es que se mueve Mira Y esta pasarela también, es que se mueve Y esta pasarela también, es que se mueve Estáis enfermos Y esta pasarela también, es que se mueve 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 Y aquí hay una piscina que es donde hemos estado Y aquí hay otra que es maravillosa Mira que guay, con todas las vistas avenidoras Y aquí hay una piscina Y esto es la terracita más mona Y aquí hay una piscina Voy a decir adiós a la otra mesa ¡Adiós! ¡Qué asca de canarias! ¡Qué asca de canarias! ¡Y creo que no lo hemos presentado! ¡Dubi, dubi, 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 dubi! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué monada! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Amaaay! Se acabó, se acabó Te juro que no te aguanto más No te quiero ya ni como amante Esta vez no ganarás Te puedes marchar y no vuelvas jamás